buen día cookie crocheteras cookie crocheteras del mundo qué tal estáis bien bueno sigo con mi muestrario de puntos reversibles del que estoy enamorada a mirar cómo va pero espera bueno en este caso en esta ocasión no sé en qué orden van a salir con lo cual bueno pues igual te estoy enseñando te estoy haciendo un spoiler que alucinas pero bueno mira qué bonito hoy que vi qué punto más cookie que vamos a tejer hoy este punto aunque parece bueno primero muy sencillo de tejer pero sorprende en su forma de tejer no es bueno que no me adelanto que me encanta que lo puedes mirar yo probé en el vídeo se ve en el vídeo verá es porque sólo tengo esta muestra pero en el vídeo he conseguido hacer que no se vea el azul para que te hagas idea cómo queda de un solo color pero este punto es fantástico para tejerlo mezclando no creo bueno no lo sé a mí me gustó mucho por eso puse ahí esta nota de color azul que le queda fantástico en mi bufanda sabéis que son puntos reversibles para utilizar en proyectos donde derecho y revés se pueda ver tipo mantas tipo chalecos abiertos chaquetas o chalecos o jerseys que hay puntos este en concreto el derecho y el revés pues son muy muy parecidos pero hay puntos donde sorprende el derecho y el revés y queda tan bonito el derecho como el revés con lo cual es fantástico si nosotros conseguimos coser uniendo las costuras sin que se noten vale ahí lo tiro yo ahí lo tiro que luego todo eso sabe fantástico que te digo que si te gusta lo que estás viendo te suscribas al canal sabes que esta es una que yo estoy haciéndolo para daros ideas para la bufanda solidaria y llegar a más de 30 kilómetros de bufandas o sea que ahí es nada pero al margen esta es mi primera intención por eso ahí va la primera de las bufandas pero intención desde el canal que tengas un montón de posibilidades para tejer esta bufanda pero otros muchos proyectos como mantas lo que decía ejercer chalecos bueno imaginación al poder quiero que me cuentes quiero que me cuentes que vas a tejer y me lo enseñes vale vamos con el vídeo ahí sígueme en el resto de redes sígueme en el resto de redes déjame tu comentario sígueme bien vamos a tejer otro motivo que en este caso es para nuestra bufanda pero lo importante es que tengamos un motivo más que derecho y revés se ve bonito que pueda ser para cualquier cosa una bufanda en este caso es para una bufanda pero que sea para una bufanda para un chal para un chaleco para proyectos donde derecho y revés se nos vean entonces importantísimo esto vamos a empezar a preparar nuestra nuestra muestra vale yo os muestro la muestra yo os dejo la muestra y después ya me contáis dónde vamos a poner este tejido de primeras vamos a poner una vuelta bueno de primeras un puntito bajo vale en el siguiente otro puntito bajo ahora una dos y tres cadenitas tres cadenitas y saltando 1 2 y 3 en el cuarto un punto bajo vale de nuevo una dos y tres 1 2 y 3 y en el cuarto un punto bajo así vamos a tejer todito el rato 1 2 y 3 1 2 y 3 y en el cuarto punto bajo este es la primera de las vueltas que vamos a estar repitiendo en nuestro motivo vale es múltiplo de 4 esto tenemos que saber que necesitamos un múltiplo de 4 más 1 cuando empecemos 1 2 3 y 4 múltiplo de 4 porque son cuatro los que necesitamos más uno del final en este caso y como ya tengo una serie de puntos iniciales pues esos dos puntos primeros los dejo y ya estaba vale entonces primera de las vueltas cadena y puntos bajos así de fácil segunda de las vueltas doy una cadena para dar vuelta y tejo un punto bajo sobre él este es de guía o sea este punto digamos porque me sobra vale por la cantidad de puntos que yo tengo este punto me sobra no forma parte del motivo empezamos ahora con el motivo tejiendo un punto bajo otro dentro de las tres cadenitas una cadenita y un punto bajo dentro del hueco de las cadenas vale eso es lo que vamos a repetir y ahora una dos tres cuatro y cinco un punto bajo para irme cinco cadenas para irme con un punto bajo al hueco de las cadenas cadenita y punto bajo esto es lo que voy a repetir de nuevo una dos tres cuatro y cinco y seguido y dentro del hueco un punto bajo una cadena y un punto bajo todo el tiempo voy a estar repitiendo esto aquí mi bufanda ya tiene dos motivos de un mismo color ahora voy a meter uno de dos colores uno dos tres cuatro y cinco cadena repito uno dos tres cuatro y cinco en punto bajo cadena punto bajo no puede ser yo creo más fácil verdad estoy en el último encuentro uno dos tres cuatro y cinco cadena un perdón punto bajo cadena punto bajo segunda de las vueltas y acordaros tenía dos puntos bajos aquí también pues los tejo de esto esto es así y punto los tengo la segunda de las vueltas terminadas bien he terminado con este color vale lo voy a dejar apartado ahí voy a buscar es más un un marcador o sea un protector para que no se me vaya la vuelta no se va a ir pero bueno por si acaso vamos a estar muy atentos y voy a cambiar el color ya sabéis que esta bufanda va a llevar esos tres colores pero olvidaros de la bufanda esto es un motivo un motivo que va a quedar por derecho por el derecho y por el revés igual de cookies que es lo que a mí me interesa estoy tejiendo y trabajando en ese sentido vale entonces ahora aquí vamos a empezar poniendo un punto alto en el primer punto en este caso voy a tener que poner dos pero acordaros que mi primer punto no es como tal un punto vale o sea no forma parte del motivo sino que por el número de puntos que yo tengo en mi bufanda este punto lo necesito de guía vale pero este es el primero de los puntos altos que lleva el motivo ok y de ahí me voy a la a la cadena que tejido vale a la cadena y tejemos ahí dentro tres puntos altos 1 2 y 3 me voy sólo con una cadenita a la siguiente me olvido todo esto vaya aquí ya lo veremos después porque me voy a la siguiente cadena que está entre los dos puntos entre los dos puntos bajos y vuelvo a tejer tres puntos altos 1 2 cadenita y repito esta vuelta realmente también es muy fácil ahí pero va a quedar yo creo muy muy cookie y de se trata de eso de aprender de tejer motivos que nos den muy buenas ideas de futuro para tejer pues es que una chaqueta una chaqueta y la hacemos reversible imaginaros por ejemplo un chaleco una mantita una manta espectacular espectacular atención espectacular no digo más 1 2 3 puntos altos en cada hueco de momento parece nada todavía nada pero vais a ver qué chulo nos va a quedar me voy al siguiente de los huecos tercera de las vueltas fácil no lo siguiente hasta ahora todo muy fácil seguimos una cadena y me voy a el último de los bloques vale hay perdón pero tengo que en la cadena vale sí 1 2 3 bien y para terminar tejo en estos dos puntos altos igual que en el principio el motivo sólo llevaría uno yo tengo que poner dos por para que me cuadre ok para que me cuadre bien ahí tenemos la tercera de las vueltas terminadas y ya tengo entonces terminada esta vuelta con el punto con el hilo blanco como éste va a ser una bufanda y no sé si va a tener remate o qué tipo de remate va a tener en principio yo voy a cortar las hebras aunque no fuera necesario vale por tanto aquí que yo me la he guardado la he guardado con un objetivo bien y es seguirla subirla pero lo que os digo no no sé qué voy a hacer con ella por tanto me olvido vale la voy a proteger la voy a cerrar para que no se me puede escape no me se me escape y voy a volver a poner mi hebra marrón de nuevo vale para eso enganchó mi hebrita que la tengo aquí y voy a volver a empezar si queréis la dejo ahí o sea yo arranco aquí con mi hilo aunque esa hebra después tendré que esconder vale vamos ahí y voy a repetir ya bueno no voy a repetir vamos a ver qué tengo que hacer vuelta 4 ahí voy doy vuelta vale como siempre aquí va un punto bajo porque es el de base bien no tiene nada que ver con nada este es mi punto de para que me cuadren los puntos y aquí tengo que poner un punto bajo también de principio sí y ahora voy a repetir el motivo una dos y tres cadenitas como hiciera aquí abajo bien la diferencia cuando yo voy a poner ese punto bajo en lugar de engancharlo sobre la fila blanca lo voy a enganchar sobre el amarrón voy a tejer en la fila marrón recogiendo veis recogiendo el punto recogiendo estos tres puntos altos que hice de otro color uno dos tres vale y el punto bajo recogiendo ahí lo vemos si de nuevo una dos tres cadenas y el punto bajo en la primera vuelta lo hicimos sobre la vuelta anterior pero ahora y ahora ya todas las siguientes van a ir sobre la vuelta de marrón recogiendo una esas cadenas sueltas que se nos han quedado ahí bonito fácil sencillo vivi espectacular o no derecho y revés igual ahora por favor imaginaros una manta imaginar una manta con este punto voy a tejer más o sea va a ser una vuelta voy a hacer una muestra para terminar esta vuelta una dos tres cadenas y me voy a los últimos dos puntos bajos 1 y 2 1 sería el normal en mi caso 2 para que me cuadre con los puntos os recuerdo todo el rato vale cadena y doy vuelta empiezo a repetir un punto bajo para que me cuadren los puntos y el motivo un punto bajo y ahora otro dentro de las tres cadenas cadenita punto bajo 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 punto bajo todo el rato cadena punto bajo estoy repitiendo vuelta vale estoy repitiendo vuelta porque además todo el tiempo se teje que igual 1 2 3 4 5 punto bajo cadena punto bajo 1 2 3 4 y 5 punto bajo cadena punto bajo 1 2 3 4 5 ahora ya tenemos idea de este motivo imaginaros lo que puede ser cambiando los colores como te asustado bueno solo quiero saber si ya estás suscrito al canal si ya me has dejado el comentario si ya has dejado tu dedito arriba y está suscrito en el blog vamos seguimos tejiendo y ahora así que ya es imaginación al poder 1 2 3 4 5 punto bajo cadena punto bajo y en este caso 2 más 1 y 2 volvemos a poner el punto veis que el revés se nos queda igual que que no tiene un derecho y revés se nos queda caladito pero a la vez muy calentito se nos queda con colores estos color este color lo podemos ir cambiando con lo cual vamos a tener una sucesión ahí de puntos que puede quedar realmente espectacular cadenita al aire voy a cambiar a quitar el punto acordaros porque mejor lo quito sobre todo porque no sé lo que voy a hacer voy a esconder las hebras ante la duda porque no sé cómo va a acabar bien entonces vuelvo a empezar vuelvo a empezar mi punto con este punto alto ese punto alto 2 y me voy directo al agujerito para poner esos tres puntos altos vale insisto cortar las hebras solo en el caso que sean necesarias quizá no lo sean según que vayas a tejer por ejemplo si tú estás tejiendo una manta no va a hacer falta porque tú vas a poner un ribete el problema es que este es un muestrario va a ser una bufanda pero sobre todo va a ser un muestrario de puntos donde derecho y revés quedan espectaculares y por eso es que yo estoy tejiendo lo cortando las hebras vale pero vais a ver como derecho y revés nos queda bárbaro o sea es que es que queda genial y lo que voy a hacer es entre medias voy a poner un cambio de color voy a meter el ver el color azul para que podáis valorar si un cambio de color queda o no espectacular un degradado de colores por ejemplo en este punto aquí cambiando el color y haciendo un degradado o metiendo distintos colores o poniendo el arco iris para una bueno bueno se me ocurren mil proyectos con este motivo no sé a vosotras pero me parece súper ideal este es el último en los últimos dos los tejería 1 vale que hacemos con el punto marrón ahora con el hilo marrón ahora volver a enmarcar nuestro punto vale tenemos la muestra con lo cual ya poco más vale cambiamos el color y empezamos con el marrón además esto crece bastante bastante rápido por lo que veis porque la mezcla de esos puntos dos puntos bajos dos puntos altos la verdad es que se ve muy chula ahí tengo esos 2 1 2 3 y acordaros recojo sobre este fantástico 1 2 3 recojo 1 2 3 1 2 3 es o no espectacular es o no es espectacular me quedo loca voy a terminar la muestra voy a poner un colorcito ahí en medio y vais a ver lo chulo que esto queda al final vale donde ya nos recogemos ya que tenemos solo es el punto alto y en este caso otro punto alto vale qué bonito qué bonito cierto o no cierto voy a terminar la muestra y lo que os digo voy a meter una hebrita de color de de cambiando el color y voy a poner este nos va a quedar de lujo vamos allá qué os parece esta muestra este punto he puesto un color ahí al margen para que tengáis una referencia o una idea queda muy y dito queda arropadito aunque a la vez queda hueco con lo que primero crece rápido airea o sea es un punto aireado pero muy cálido vale muy divertido de poner y yo creo que es una variante de los clásicos que conocemos que lo hace yo creo que muy muy bonito en fin un motivo que queda por derecho por el derecho y por el revés espectacular con lo cual lo podemos considerar para un montón de proyectos tanto de ropa como de mes de cama o sea una manta yo creo que puede ser ideal lo veo como una manta o sea una manta me parece muy muy bonita pero bueno me vais a contar que lo como lo veis para una bufanda desde luego es espectacular forma parte de la nuestra pero y poco a poco de momento una muestra esta espero aquí he mezclado lo que os decía he puesto el color para que veáis la idea de con color o sin él vamos a verlo sin él vamos a ver cómo nos quedaría así así nos quedaría todo veis todo en blanco muy bonito creo que es muy muy bonito si lo hiciéramos sin color sería algo así sólo todo del mismo color mirad ahí lo tenemos todo del mismo color que queda fantástico también o con colores entre medias y he puesto hay una fila porque así tengo un poco de armonía con lo que voy a seguir tejiendo pero ahí está bien muestra tejida en un solo color queda bárbaro en un solo color queda casi más bonito que con varios pero con un solo color ahí lo tenemos o con más bueno pues este es el motivo que yo quería mostrarte hoy que es sencillo es cómodo es fácil y sobre todo diferente sobre todo muy coqui dicho esto si quieres ver estos otros o los que o los de o los que van a venir después de este por aquí está el enlace a los siguientes a todos los motivos para esta bufanda solidaria y sobre todo motivos que puedes tomar de referencia para tus futuros proyectos dicho esto y si te ha gustado suscríbete al canal sígueme en el resto de redes y vamos con el siguiente de los puntos que aparecerá en la pantalla chau chau pescado